Buenas noches, Buenas noches, Intratables comienza. ¡Qué bien! Hoy, miércoles, no, miércoles, miércoles aquí en América. Gracias por acompañarnos, eh. Más serena la tribuna hoy. Mejor, mejor, mejor. No sé, para mí se caía. Hay que pagar la cuota, ¿no? Todos los días esto. Esto es diario, no es. Esto es a diario. Si no les doy el diario, parece que, viste, me lo sé. Pagá la planta. Uno, dos días y hoy ya cambió. Así que mañana puede haber silencio. Buenas noches, María Culia. Buenas noches, ¿cómo te va? Reato, Chiche, bienvenidos. ¿Cómo andan, caballeros? Bienvenidos a todos. Hola, Débora. Señora, qué elegantes. Como dice Santiago, están las 12, eh. Muy bien. Muy, pero muy bien. Y hoy en nuestro programa, una de nuestras visitas, la señora Margarita Stolbizer. Margarita, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, atención, porque estamos en 27 de diciembre, pero pasan cosas en la Argentina y esta es una noticia de último momento. Débora. Así es, Pablo. Buenas noches. Bueno, acaban de convertir en ley en el Senado el paquete de reformas económicas que había enviado el Ejecutivo y hay que decir que esto fue con 52 votos a favor, lo cual marca que, hay que recordar, cambiemos, tiene solo 25 bancas con el inestimable apoyo de sectores del justicialismo. Cristina Kirchner, hoy en su debut, el bloque que preside Marcelo Fuentes, que ella integra, tiene 8 senadores, y el interbloque de Pichetto, que tiene el número mayoritario de quienes acompañaron durante 12 años a Cristina Kirchner. Además de dar este último momento de la aprobación del paquete de leyes económicas que envió el Congreso, vamos a contar luego cómo fueron los cruces entre todos estos protagonistas. Bárbaro. Lo vamos a contar, porque es ley, esto se ha resuelto. Cristina en el Senado. Cristina Michetti. Pero atención, porque hay Cristina Pichetto. En el día de hoy, muchos cruces y mucho condimento político importante, y esta noticia de último momento que está adelantando Débora. Y arrancamos formalmente, intratables esta noche, primer informe, Cristina en el Senado. Sí, extraordinarias, y hoy la expresidenta como senadora de la Nación. Y todo lo que pasó, Cristina Michetti, Cristina Pichetto. Pasaron 10 años y un día CFK volvió al Senado. Luego de algunos faltazos a las reuniones de comisión, la expresidente regresó a la Cámara Alta. Fiel a su estilo, no se privó de nada. Criticó a la justicia, habló de sus fueros y discutió con Gabriela Michetti. Esta utilización del poder judicial para perseguir, estigmatizar, desprestigiar a dirigentes no es un atributo argentino. Este fallo va a constituirse en el leading case del lawfare. La constitución o no de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no es necesaria para el tratamiento de ninguna cuestión. Esta Cámara, con dos terceras partes, puede tratar el desafuero y cualquier otra cuestión. Un instrumento público, estatal, de derecho internacional, como es un memorándum de entendimientos. El juez que había dictaminado que esto no era un delito, porque era precisamente un acto no judiciable, hoy está sometido a juicio político en el Consejo de la Magistratura. Por esas casualidades de la vida, es el mismo juez que la sobreselló a usted con el memorándum de Qatar. Para su aclaración, yo no firmé el acuerdo con Qatar. Estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento. Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos y le he dado casi 9 más. Yo le voy a pedir algo, señora Presidenta, tanto que reclamaban mi presencia, 10 minutos más. Si yo después le doy a usted 30 minutos, imagínese que tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que, si puede redondear, le agradecería. Bueno, vamos a redondear, señora Presidenta. Ustedes personalizan mucho. Tal vez sea una buena estrategia para despolitizar y no hablar de lo que hay que hablar, de las políticas. Entonces hablamos de las personas. Senadora, le pido, por favor. Y hablamos de las... Ya termino. Usted lo dice acá. Hay que ver si ya quiere y viene que quiere discutir todo. Sí, voy a discutir todo, señora Presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Porque es posible que a usted, al presidente y al oficialismo, no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. No me gusta nada su gobierno. No, pero los votaron y tienen que gobernar. La ley en case del law fair. Un día llegó Cristina al Senado. Margarita, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación. Muy bien. Un gusto que estés con nosotros. Gracias. Bueno, Cristina llega, vuelve a jugar en la política. Debe ser difícil, después de ser la mujer más poderosa de Argentina, ir al Senado. Donde hay que cumplir con reglamento, con tiempo, con 8 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Que no está dispuesta ella a someterse a esto. Así como algo que hubo para mí que caracterizó los años de gobierno de Cristina, es que ellos siempre quieren que las leyes son para los otros, no para ellos. Ellos creen que hay una ley propia y ese es un gran problema de la Argentina. Hoy la impunidad en la Argentina está muy vinculada con la desigualdad de los argentinos ante la ley. No son todos tratados de la misma manera. Y ella llega al Senado con la misma pretensión. Todos tienen 10 minutos, ella quiere 20. Si los demás le dan 5 más, ella va a pedir 10 más. Y no se va a someter nunca al reglamento de la Cámara y a la igualdad con los demás. Ella no considera que esté en un pie de igualdad con los demás. Ahora, es cierto, yo pensé en estos días previos donde ella se había ausentado. Porque consiguió un cargo muy importante en la Comisión de Presupuestos y sin embargo no había ido. Y me daba la impresión que lo que más le interesaba a Cristina de su llegada al Senado era tener los fueros. Porque obviamente que los tiene y los va a usar los fueros porque su situación judicial es cada vez más complicada. Y estar ahí es como que tiene una cueva donde protegerse durante todo este tiempo. Con un Senado dispuesto a protegerla, porque además yo lo que siento, no de ahora sino de antes, pero se va a ver mucho en el Senado, es de qué manera tanto el gobierno como el peronismo deciden protegerla. Termina siendo funcional a todos ellos, ¿no? Es funcional a la división del peronismo, es funcional al gobierno porque cada vez que ella abre la boca, como lo mismo cuando hay violentos en la plaza que tiran piedras, eso en definitiva termina acumulando para el gobierno. Es decir, ayer publicaste un tuit duro y lo sintetizaste con el tema de los fueros. Que Cristina no va porque no le importa al Senado, que solamente es el tema de los fueros. ¿Vos crees que solamente es eso? Sí, hoy me dio la impresión, digamos, tal vez no lo hubiera escrito hoy, porque hoy me dio la impresión que ella llega al Senado con la intención de ocupar un espacio central, que lo cierto es, y en esto yo soy absolutamente sincera, nos complica la vida a todos. Yo creo que en la medida en que ella ocupe ese espacio central y le dejen ocupar ese espacio central, es una complicación para el peronismo, es una complicación para el progresismo, y es una complicación para la oposición en general, porque aparece ella en la oposición. Ahora, esto hay que mirarlo también en función de lo que ha sido esta Argentina de los últimos días, que ha demostrado tal vez la peor cara de nosotros mismos, ¿no? Que es esta polarización llevada al extremo en estos días pasados de los que tiraban piedras en la plaza y los que también respondían violentamente con una ley que perjudica a los jubilados, o provocan la violencia a partir de una ley que perjudica a los jubilados. Y yo sigo insistiendo con algo que no me dio ningún resultado electoral, pero las cosas que digo son las cosas en las que creo. Pero cada vez siento más necesario en la Argentina construir un espacio de equilibrio, de racionalidad, ético, por sobre todas las cosas, ¿no? Una oposición, Margarita, porque vos planteás algo, lo charlábamos con todos los compañeros que ya van a sumarse, lo charlábamos acá. Al gobierno le viene fantástico que no haya una oposición, con un peronismo que no se va a unir. O que la oposición sea la señora Kirchner. O la señora Kirchner que tiene, decía Dualde en una nota del fin de semana en perfil, la señora tiene un techo y si va al 2019 va a quedar ahí y para el gobierno le viene fantástico. El tema es que es poco institucionalidad desde el punto de vista de decir, che, no hay una oposición o utilizamos esto y se gobierna por contraste. La oposición no puede ser esa, pero eso uno lo tiene que pensar no en términos de las conveniencias electorales particulares, ni del gobierno ni de algún sector de la oposición. Yo creo que hay que pensar mucho más en la Argentina, hay que pensar más en el país. Al país le hace bien que la oposición visible sea la señora Kirchner. No, esto no es bueno, ni para adentro ni para afuera. Le hace bien a la Argentina tener una oposición violenta que intenta que no se sesione en el Congreso. No es bueno eso para la Argentina. ¿Teniste por la gobernabilidad la semana pasada cuando pasó todo eso? No, no, y en algo en lo que no me prendo de ninguna manera en todo esto que anda dando vuelta en los intentos de desestabilización, porque además hoy hay muchos que están saliendo con eso, con un intento de proteger al gobierno. Yo no creo que haya eso. Además me da la impresión que también lo que vimos son grupos minoritarios. ¿Cuántos son los grupos que en la Argentina quieren impedir que haya una cesión, se manifiestan violentamente? ¿Mil? ¿Dos mil? Sí, pero no sé cuándo. Ahora, ¿no puede el Estado realmente tener una acción eficaz frente a 3 mil violentos en la Argentina? ¿Qué habría que hacer? Eso habla muy mal del Estado. Detenerlos, procesarlos, condenarlos. Yo creo primero que tiene que haber una actitud del Estado disuasoria, preventiva. No me parece y nunca estoy de acuerdo con la represión, porque no estoy de acuerdo con la violencia de un lado ni del otro. Pero sí tiene el Estado la capacidad y la obligación de reprimir el delito. Porque ahora el problema que nos encontramos es que todo esto pasó y pasó como si nada. Porque sanción no hay a nadie. Y no hay detenido, está todo roto, el costo es brutal. Y tenemos que volver en febrero a votar otra ley muy sensible como va a ser la reforma laboral. Con este precedente hago lo que quiero, rompo lo que quiero, no pasa nada. De todos modos, esto que vos decís me da pie para otra cosa. Yo creo que ha habido un error táctico y estratégico del gobierno en llevarnos a este debate en el mes de diciembre. Todos saben que diciembre es un mes complejo, con ánimos exacerbados. La verdad es que ir con una ley que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados en el mes de diciembre, digamos que por lo menos fue un error de cálculo. Dejaban pasar esto, lo hacían tranquilos. Con otro dato, no menor, no hubo debate sobre esta ley. Algo que plantearon algunos de los legisladores en el recinto. Otras leyes han tenido, la visita de los funcionarios que van, que explican, se delibera sobre el tema. No nos olvidemos que tanto la reforma previsional como la reforma tributaria eran dos iniciativas que fueron incluidas el año pasado en la ley de reparación histórica porque se debían trabajar a través de sendas comisiones, con técnicos, con académicos, con universidades. Porque es cierto que hacen falta reformas estructurales, serias, sí. Ahora, las reformas no se plantean de esta manera, sin ningún tipo de debate. Una reforma tan, tan fuerte como esta reforma previsional, sin ningún tipo de debate. Entonces me parece que el gobierno ha cometido muchos errores y eso termina siendo un disparador, una provocación para la violencia que viene después, que no tiene nunca ninguna justificación. Pero por eso es que digo, nos encontramos con un frente dividido en dos y yo creo que la Argentina necesita hoy otra racionalidad, otro equilibrio. La gente pide. Claro. Vivir más tranquilo, vivir mejor. Igual te digo, también siento que hay una convalidación social, así como ha habido durante mucho tiempo una convalidación social a la corrupción, mirando para otro lado. Hoy creo que también frente a este gobierno hay, digamos, por parte de la sociedad, una voluntad a no mirar nada. Claro. ¿Por miedo a Cristina? Claro, el miedo al pasado, que fue un factor influyente en la campaña, también influye hoy. Entonces creo que la gente no quiere ese miedo y las manifestaciones violentas en la plaza alimentan el miedo de la sociedad que no quiere volver al pasado, no quiere los violentos con el poder. Seguro. Reato. Sí, estaba pensando que es difícil que es su posición, porque usted dice otra oposición, pero la gente me parece que está bastante agretada, o vota por Cristina o vota por el macrismo, ¿no? Sí, eso es así, lo que yo planteo no es una cuestión de corto alcance, sino al contrario, pero me parece que no hay que dejar de tener esto en la mira como una meta. Hay que construir en la Argentina una oposición seria, responsable, que coopere cuando hay que hacerlo y que ponga límites cuando hay que hacerlo. Lo que nosotros planteamos durante mucho tiempo, que no fue receptado electoralmente, pero estoy convencida que así se construye un país mucho mejor. Y por sobre todas las cosas, una oposición que desde la ética tenga la capacidad de exigir al gobierno y de poner al gobierno bajo la lupa también. Porque hoy el problema es que el miedo al pasado, el miedo a la vuelta a la corrupción del pasado, termina convalidando episodios en este gobierno que sinceramente requerirían de una sociedad que tuviera estándares más altos en la exigencia como incentivo para que se hagan las cosas bien. Margarita Stolviser con nosotros respondiendo todas las preguntas. Después le vamos a pedir algunas notas del año, porque todo el mundo está haciendo balances. Débora. Margarita, te quería preguntar, teniendo en cuenta que hoy Cristina hablaba de persecución judicial, paralelamente la titular de la Oficina Anticorrupción dice, los jueces no tienen ninguna presión del gobierno, sino de la opinión pública, en contraposición desde el propio gobierno. Elisa Carrió habla de operadores judiciales del macrismo en la justicia como Angelisi. Vos que has participado de muchas de las denuncias que hoy tramitan de manera ya avanzada contra el kirchnerismo en la justicia. ¿Crees que los jueces actúan de manera, digamos, sin presiones o que hay operadores del gobierno en la justicia? A ver, operadores hay hoy y han habido. Y también hay en la justicia esos mecanismos de autodisciplinamiento. En algún momento se hablaba de las servilletas. Y yo creo que después de las servilletas hubo muchos que ni siquiera necesitaban las servilletas. Y que bajan la cabeza frente al poder de turno. Así como hay otros que trabajan bien, porque no es buena la generalización, ni en el periodismo, ni en la política, ni en la justicia. No son todos malos ni todos buenos. Hay jueces y fiscales que trabajan realmente muy bien. Pero hay otros, tenemos los Freiler, por suerte hoy afuera de la justicia, pero también esos existen. Chiche. A ver, yo tengo tantas sensaciones con Margarita. No me gusta que no estén los diputados. No sé por qué quiso ser segunda senadora de Massa, no lo entiendo. Massa se está acercando al peronismo. No la veo a Margarita, peronista. Y yo tengo una relación. Acá hay dos personas raras en la política que, digamos, tienen como una culpa concurrente. Randazzo por un lado y Margarita Stolbitzel por el otro. Yo no es uno. Siempre están en el lugar equivocado. Pero no lo tomes a mal con todo respeto y cariño, te lo digo Margarita. Me pareces el randazo de la izquierda, la verdad te digo, o del centro izquierda. No entiendo esa alianza con Massa, esa peronización repentina. Vos tenés que ser lo que fuiste siempre. Y hoy estarías en el Congreso diciendo tus cosas. Me da no sé qué verte nada más que sentada acá recordando el pasado. ¿Qué querés que te diga? Espero que para las próximas elecciones elijas mejor. No sé qué decirte. A ver, respecto del acuerdo con Massa, lo he explicado y lo hemos conversado aquí más de una vez. Sí, yo lo critiqué, sí. Yo soy una convencida que nosotros unimos dos agendas. Una agenda social muy potente de Massa, vinculada con los trabajadores sobre todo. Y una agenda mía muy institucional, vinculada con la justicia, la transparencia y los derechos humanos. Y eso era terriblemente potente y lo sigue siendo. Y sin embargo la gente eligió el esquema de polarización que planteaba la señora Kirchner o el gobierno. Y yo sigo pensando exactamente hoy lo mismo. Argentina necesita otra cosa. Respecto del Congreso, Chiche, yo cumplí cuatro mandatos en el Congreso. Cuatro mandatos. Es como demasiado, 16 años en el Congreso. Y me parece que tanto la sociedad, el Congreso y yo misma necesitamos, por supuesto, que estemos afuera. Yo no entiendo la política solo desde el cargo público. Los que creen que se hace política solamente si uno tiene una banca, un asiento, los privilegios que tenemos quienes ocupamos esas funciones. Pero seguís en la alianza con Massa, porque Massa se acercó en los diputados, ahí se acercaron los masistas con los kirchneristas. Y eso fue bastante criticado. Bueno, pero hoy no estamos en campaña. A ver, todos saben perfectamente, yo no he sido ni voy a ser peronista. Y sin embargo tengo con Massa una excelente relación. Massa no ha tenido ningún acercamiento, pero además podría ser. Yo no tengo, tengo con mi marido un matrimonio indisoluble de hace 40 años y no tengo asegurado 40 más. Y tengo con Massa un acuerdo político que para mí es sólido porque creo en lo que hicimos, tampoco significa que vayamos a estar unidos eternamente. Pero yo creo realmente que lo que nosotros hicimos fue correcto, que lo hicimos en un contexto muy difícil, por supuesto. Y la verdad es que aspiro a darle a la Argentina una alternativa diferente, una oposición distinta. Yo me resisto. Y se puede trabajar desde afuera también. Claro, pero eso sin ninguna duda. Vos sabías la estrategia, yo se lo planteé un día estando acá Sergio y Margarita. Porque el tema de senadores permitía que uno se lleve dos y el segundo se lleve uno. No es que se podía repartir uno, uno, uno. Al tercero nada. Pero era una cuestión casi estratégica. Y Margarita me dice, a mí no me preocupa si no soy diputada, si no soy senadora. Porque yo decía Margarita, ahora tenemos esta costumbre que creemos que tenemos que estar colgados del Estado. Fue una decisión absolutamente deliberada. Y trata de ser también un mensaje y una señal. Porque yo creo que tiene que haber una renovación. Que no podemos ser nosotros tapones de nadie. Yo creo que tiene que surgir, digamos, también sangre nueva dentro de la política. Y volver cuando uno quiera. ¿Qué tiene que ser mejor? O hacer política desde otro lugar. Claro. Lo que sí me parece importante aclarar es que las cosas que yo he dicho y he hecho fundamentalmente la posición ética desde la cual yo entiendo la política y el manejo de la gestión no cambian ni en el Congreso ni ni afuera. Yo voy a seguir haciendo las mismas cosas hoy porque lo que hice no lo hice para sacar votos. Exacto. Chiche te quiere trabajando y mucha gente también. Actúo desde la convicción. Pero además yo le dije que se iba a dar vuelta. Más así va a ser kirchnerista. Lo anticipé acá. No, me parece que kirchnerista no. No, no va a ser kirchnerista. Me parece que no. Se puede sacar el peronismo. Pero al kirchnerismo le puso un límite en el 2013. No, no, me parece que por ahí no. Pero además hoy vimos la versión en el Senado de que tampoco el kirchnerismo es lo mismo que el peronismo. Eso yo vengo planteando hace rato. El peronismo no va a volver nunca a estar todo junto. Hay peronistas que están con Macri y no van a abandonar a Macri para ir con Cristina ni con Maza. Y me parece que esa idea que atrasa muchísimos años de un bipartidismo con un peronismo y un cambiemo, no existe más eso. El peronismo no se va a volver a unir. ¿Lo ves como el radicalismo que cumplió como una etapa y después se sumó a otra historia? Pero es que hoy eso es parte de una realidad. Hay que mirar el sistema político de una manera distinta, más moderna, más flexible, más diversa, porque la sociedad es así. Hoy uno para 10 personas en una esquina y no es como hace 40 años que eran peronistas o radicales. Hoy la verdad es que la mitad del padrón tiene menos de 40 años y no vivieron el peronismo y el radicalismo. Entonces hay que poder mirar esa realidad de una perspectiva distinta. Algo que entendió Macri cuando hizo Cambiemos. Y la centroizquierda tiene que proponer una alternativa política distinta. Yo me resisto a que la señora Kirchner sea la alternativa. Me resisto a que alguien que no ha tenido ética en el ejercicio de la función pública y no ha terminado de rendir cuentas por los delitos cometidos en la función pública pueda ser la oposición y la alternativa a este gobierno. Eso es realmente una Argentina que no está bien. Que esta señora que está siendo investigada por una cantidad de delitos enriquecida que no puede justificar su patrimonio, ni ella ni su familia, sea la oposición y la alternativa. ¿Eso es bueno para la Argentina? Después te iba a preguntar de los presos, pero está la señora María Julia Oliván. Gran parte, digo, de las investigaciones en las que más involucrada está Cristina Fernández de Kirchner tienen como inicio denuncias de Margarita Stolwizas. Recordemos que este fin de semana fueron noticias las declaraciones del contador Manzanares, también el enriquecimiento del primo de Néstor Kirchner, de Carlos Kirchner, que ella era una investigación abierta en ambos casos, aportó datos y datos contundentes que se sostuvieron a lo largo del tiempo Margarita Stolwizas. Más allá de que las denuncias pueden ser leídas como denuncias solamente, que tal vez no construyen política, política, bueno, probablemente también ella apuesta a la, digamos, a tener una sola cara. También me parece que va a llegar un momento en el que la sociedad va a empezar a reconocer a los políticos que viven como ellos, que son más parecidos a las personas que integran la sociedad que a los multimillonarios que están en una cúspide de la pirámide muy, muy pequeña. Porque si nos ponemos a pensar en los políticos de los que hablamos habitualmente, son los políticos que menos se parecen a la gente a la que están gobernando. No es el caso de Margarita. Mi pregunta es si cree que la centralidad de Cristina Kirchner va a seguir siendo sostenida. Por la verdad que a nivel político está representando un bloque en el Senado de ocho senadores que al lado de los 25 que aglutina o que aglutina el bloque que lidera Pichetto y al lado del resto del Senado es un bloque pequeño para la centralidad que supo tener. Luego vemos toda esta cuestión de histrionismo que me imagino que se va a repetir, por supuesto. Pero digo, ¿usted cree que eso va a desgastar la figura de Cristina Kirchner o que siempre que siga haciendo funcionar al gobierno se va a seguir alentando esta grieta? A ver, ella tiene una base de legitimidad muy alta que es su representación en la provincia de Buenos Aires. La cantidad de votos que obtuvo en la provincia de Buenos Aires es muy alta. Sin embargo, llevado eso al Senado, que es la representación federal de las provincias, eso se termina neutralizando, licuando en una representación donde lo que vemos mucho más claro es el poder que las provincias tienen en el Senado. Seguramente ella representaría menos en la Cámara de Diputados. Ella, naturalmente, que llega al Senado con el discurso que tuvo hoy, que es lo que viene sosteniendo, ponerse en el papel de víctima, por un lado, de perseguida política, pero ocupar el centro de la escena. Ese es su juego. Yo creo que naturalmente la va a ir desgastando el devenir de la política y de la justicia. La señora Kirchner tiene complicaciones importantes. La primera es la pérdida de poder, porque ella ha estado demasiado acostumbrada a estar en la cúspide del poder y de los privilegios que el poder da y hoy no lo tiene. Lo segundo es una complicación de tipo judicial. Son muchas las causas donde las pruebas de los delitos cometidos son realmente muy contundentes y esto va a ir avanzando en uno de los fallos de esta semana del juez Ercolini en la causa donde queda detenido Carlos Kirchner. El juez ya anticipa la inminente elevación a juicio oral de esa causa. Por lo tanto, eso también va a ir licuando su poder. Y lo otro es la política, porque la política la muestra a ella en un bloque muy pequeño, sinceramente, y yo no creo que haya demasiada voluntad de los gobernadores de seguir acompañando a esta señora. Entonces, vamos a ir viendo de qué manera yo creo que hacia adelante eso que hoy aparece ocupando el centro de la escena va a ir perdiendo esa centralidad. ¿El 2017 fue mejor para los argentinos que el 2016 o no? ¿Este que termina? A ver, digamos que la respuesta no puede ser terminante. Yo creo que no estamos bien en muchas cosas. Si se quiere solamente con tomar la ley previsional, la reforma previsional de fin de año, no terminamos bien. La reforma no es una buena reforma para los argentinos. Ahora, es un año en el que hubo elecciones, renovamos. A mí me parece que eso siempre son como aspectos que tienen que ponerse en el haber positivo y que son pasos que nos implican, bueno, dos años más, hemos fortalecido una vez más nuestro sistema democrático. Yo trato de mirar las cosas positivamente. Y esto con presidencia de que a mí no me vaya bien. Pero me parece que la Argentina avanza. Y cada paso que damos hacia adelante vamos dejando el pasado atrás, que no es de ninguna manera mejor que lo que tenemos. Dos muy cortitas para despedirte. Si María Eugenia Vidal en algún momento te convoca, ¿podrías? Vos dijiste un día, no, no estoy buscando trabajo, yo no necesito. No, no, no. ¿Podrías congeniar con ella o no? Porque mucha gente te ve ahí, a vos. Pero yo lo he dicho más de una vez, tengo con ella una buena relación política y personal, puedo colaborar cuando hay algo que realmente lo amerita, lo hemos hecho muchas veces con leyes que ella nos pidió, pero no podría formar parte del gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Macri, lo ves bien, regular o mal? A ver, siempre digo, yo trato de poner alguna calificación de un aprobado, pero es un aprobado con cuatro, no es un aprobado ni con siete ni con ocho. Cuatro. Me parece que está muy en el límite, muy en el límite siempre. Y tiene que ver con el mal manejo de muchas cosas. Y no voy al fondo, porque el fondo de la cuestión que tiene que ver con una concepción, ese ADN, digamos, tan empresario que hace que para ellos sea natural que el ministro de Agroindustria reciba un bono compensador de la sociedad rural, digamos. Hay bestialidades que para mí son inadmisibles. Pero digo, esto es el resultado de lo que la gente votó. La gente quería eso y nadie podía desconocer lo que Macri iba a hacer si ganaba la elección. Ellos negaron durante toda la campaña electoral que tenían escondidas esas tres reformas. Porque eran reformas malas, yo creo que lo he dicho acá. Eran malas noticias y por eso no las dieron antes. Y me parece en ese sentido que el gobierno no se maneja bien. Pero más allá de las cuestiones de fondo, que a mí me diferencian, pero la gente votó este proyecto y no el mío, creo que hay después de la elección como una remetida que decís, bueno, y les pasamos por encima, ganamos la elección y viene la soberbia postelectoral. Tienen demasiados comportamientos muy parecidos a Cristina. Hay uno que es una frase. ¿Cuál? Que la dicen ahora y la decía ella. Armen un partido y ganen elecciones. Si las escucho decir a esto, si la decían los anteriores o la decía Cristina, exactamente igual. Es la soberbia de la elección ganada, pensando que ganar una elección es un cheque en blanco. Y esto no es así. Y esta es la última. ¿Cristina puede ir presa o no? A ver, hoy tiene fueros, así que es muy difícil pensar que pueda ir presa. Y además creo que ese tampoco debería ser el objetivo. Hemos visto muchas de las detenciones sobre el fin de año, atrás de las cuales había un intento de show, de instalar un show. Y yo creo que la Argentina necesita menos show y más esclarecimiento de lo que pasó, condenas efectivas y que devuelvan lo que se robaron. Exacto. Menos show me parece. Exacto. Bueno, gracias por venir, que tengas un lindo año. Descansa a pesar de Chiche, que te quiere laburando. Felicidades y buen año para todos los asesinos. Y Margarita viaja porque tiene los hijos que juegan al básquet, son todas figuras, así que Margarita aprovecha y descansa también. Gracias por acompañarnos, Margarita, que sea un buen año. Gracias y felicidades. Nosotros seguimos, se suman muchísimos invitados porque comenzamos a debatir todos los temas del día y atención, exclusivo de nuestro programa, nuestra camarita, Intratables, en el Senado. La última sesión con las noticias de Último Momento. ¿Cuánto es el festival de un año caliente? Última sesión de un año caliente. ¿Querés saber qué piensan los senadores sobre la vuelta de CFK a la Cámara Alta? La Cámara Intratable te muestra el lado B de la política. Ya le merecen las críticas que hizo la senadora Cristina Fernández. Tomás, por parte de una persona que es opositora, creo que claramente me ha cutocado a mí, como diputado nacional, vivir un presupuesto que era un dibujo. Nosotros entendemos que el pedido de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner es parte de un armado de persecución política a la oposición. Está con la justicia, con la independencia, y esperemos que siga avanzando y que termine si hay grados de culpabilidad o no. No estoy de acuerdo en meter preso a exfuncionarios sin condena. La conozco como presidenta, sé si tendrá la misma virulencia. Hay una lógica de trabajo muy respetuosa, como una lógica de la que debe ser en un parlamento. La cuestión del privilegio está bien. Ahora, las otras cosas que argumentó sobre la justicia, la verdad que cuando yo me entero que cada vez que la citan va y presenta un escrito, tenía que lo que dijo acá, se lo hubiera podido decir al juez. El Senado modelo 2018, y esto es simplemente una presentación de Cristina, ¿no? Cristina Michetti, Pichetto. Pichetto. Aparece con la Che. Un jueguito. En realidad, hoy lo que se vio es un poco todos contra Cristina, salvo el bloque que preside el senador Marcelo Fuentes, que ella integra, que tiene ocho senadores, siete mujeres más Marcelo Fuentes. El otro bloque que lidera Pichetto, el interbloque, quedó conformado con todos aquellos que la acompañaron durante ocho años, pero que hoy le han dado la espalda. Y de manera muy explícita, al turno de hablar, Pichetto, porque Cristina, además de la moción de privilegio, luego pidió la palabra, fue muy explícita, recién lo vimos, respecto de que considera al gobierno que representaba, en este caso Gabriela Michetti, un mal gobierno, por eso ella como opositora, legitimada por tres millones y medio de votos, eso sí hay que decirlo, fue a exponer al Senado. Difícil papel, después de haber tenido el liderazgo durante ocho años, tener que someterse a que la presidenta, en este caso Gabriela Michetti, le diga, mire, su tiempo expira y demás. Y Pichetto, su turno fue muy duro. Tres conceptos a mí me parece que fueron directos contra Cristina. Primero habló de hipocresía, dirigiéndose un poco a quien había expuesto precedentemente, que era la propia Cristina Kirchner. Habló de las crisis en las economías regionales, que empezaron, dijo, durante el gobierno anterior. ¿Por qué lo dijo? Porque las crisis en las economías regionales para Pichetto siempre fueron la causante, y se lo atribuye a Kicillof y a Cristina, de que él no haya podido ser gobernador de su propia provincia, Río Negro. Y después habló de los gobernadores, respaldó a todos aquellos gobernadores que firmaron este pacto o acuerdo con el gobierno, diciéndole a Cristina Kirchner que esos gobernadores tenían representatividad en sus provincias y que además la reparación histórica del fondo del conurbano era una asignatura pendiente. Todos temas que Cristina Kirchner había criticado previamente. Así que hoy se vio claramente cómo va a quedar conformado en el Senado el rol de Cristina y el rol de Pichetto. El dibujo, el dibujo. Facundo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Se viene un congreso, bravo, el diputado fue un desastre la semana pasada, porque más allá de todo lo que pasó afuera, hubo palabras de más, el escándalo con el presidente de la Cámara, el robo de su lapiz, un papelón, un papelón. Y ahora hay que tratar que el año sirva para que el Congreso realmente actúe bien. La verdad, bueno, lo del Senado lo vimos recién. El día de hoy era el tratamiento del presupuesto. En todos los países civilizados del mundo, cuando se trata del presupuesto, la sociedad se pone a evaluar cuáles son los caminos, cómo se asignan los recursos, cuál es el nivel de presión tributaria, a dónde va el dinero. La oposición plantea una cosa, el oficialismo plantea otra. Hay una dinámica de funcionamiento que opaca todo, pasó en la Cámara de Diputados, pasó hoy con Cristina en el Senado, no se habló del presupuesto, los argentinos teníamos la oportunidad, la oposición tenía oportunidad. En la Cámara de Diputados pasa una cosa notable. Fíjense que hay dos gobernadores de la provincia de Buenos Aires, dos ex ministros de Economía, y se está hablando de un cambio en el financiamiento del sector público. Solá, Siori, Kicillof, y Martín Lutó, un poquito, pero fue ministro. Bueno, fue ministro, obvio. No le quitemos el mérito. Y con la 125. A mí la impresión de que es un congreso, iba con la expectativa de que era un lugar que daba para discutir a fondo. El centro del tema es cómo le asignamos recursos al lugar donde mayor cantidad de habitantes tenemos, donde más pobreza hay, donde hay mayor capacidad de contribución al Producto Bruto Geográfico Territorial, y está caída la infraestructura y la logística. Bueno, hay una serie de temas en la mesa que están muy distraídos por... Hay un tema de preocupación. Yo creo que el kirchnerismo, entre el retroceso político electoral más la situación judicial, están como un gato panza arriba, tirando, no digo león porque les queda grande, pero como un gato meta arañazo, y están cometiendo lo que viene al Congreso de diputados de la Nación, procurando que no funcionara el Congreso e invitando a tipos con máscaras y palos a que se abrieran las vallas para que esa gente entrara a impedir que el Congreso funcionara, me parece que nos tiene que llamar la atención. ¿No será que en vez de discutir eso que vos decís bien, de la asignación de recursos a la Provincia de Buenos Aires, también se podía discutir de dónde salían esos recursos, y estaba claro que salían de los jubilados? No, 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 pero si se hubiera discutido, si se hubiera avanzado... Eso no era bueno. No, no, estaba clarísimo que no salían de ahí. ¿Y dónde van a salir? No, 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 hay una masa de recursos. Lo único que se cambió en materia de los jubilados, lo único que se cambió en materia de los jubilados fue la fórmula de ajuste. Yo te diría... Te parece poco. No, me parece muy... No, 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 porque el tema es qué hacemos con el sector público. Cuando vos desfinanciaste el ANSES, como lo desfinanciaste, donde está concebido para pagar jubilaciones, le duplicaste el denominador, pagás a los que hicieron aportes, a los que no hicieron aporte, pagás a la Asignación Universal por Hijo, todas cosas buenas que sostuvimos y ampliamos, no estoy diciendo, lo que digo es que desfinanciaron el ANSES. Y el desfinanciamiento del ANSES era algo que merecía una discusión, que cuando se iba a dar, y fueron los ministros a darla, los diputados gritaban, tiraban papeles... Ustedes tampoco se portaban bien, Ustedes también estuvieron bravos, Gustavo. No, nosotros muy bien. Ustedes también, están tremendos. Gustavo. Volviendo un poco a lo que ocurrió hoy, que es básicamente la sesión del Senado, me parece que lo que vimos son a los tres personajes centrales que van a ocupar el Senado durante todo este tiempo, con sus discursos, y lo vimos con su mayor virtud y su mayor defecto al mismo tiempo. En el caso de Cristina Fernández Kirchner, para quien haya seguido toda la sesión hoy, que se dio en vivo, queda claro que es, por escándalo, la mejor oradora que pueda tener el Senado. Esa es su mayor virtud. ¿Cuál es su mayor defecto? Que obviamente todo lo que dice no se condice con los hechos. ¿No? Que es el gran problema. Vos escuchás hablar y después decís, pero vos decís otra cosa. Vos escuchás hablar y decís, pero vos propones esto y hacías otra cosa. Entonces tiene virtud y defecto. En el caso de Pichetto, lo mismo, Pichetto se trató de poner hoy como la oposición constructiva. Castigó a Cristina Fernández Kirchner, como bien marcó Débora, pero también sobre el final de su discurso, le dio al gobierno para que tenga, diciéndole que ni siquiera tenía ministro de Economía, la verdad que marcó... Estuvo bravo. Claro, pero después cuando vas, pero ese es su mayor virtud, cuando vas a los mayores efectos de Pichetto, te vas dando cuenta que, agarrás la historia de Pichetto, y es una persona que todo el tiempo se fue acomodando a... Ahora está en otra, ahora está en otra vereda. Está bien, no, no, se va acumulando todo. Ahora está en otra vereda. Veamos los cruces y ya seguimos con el debate. A ver, veamos los cruces en el Congreso hoy, en el Senado. Presupuesto, la batalla final. Último debate caliente. Adolfo Rodríguez Sá le tiró con munición gruesa a Pichetto. La respuesta no se hizo esperar. Parece que Rodríguez Sá estaba así de enojado porque es miércoles. Todos sabemos que al Adolfo los viernes le cambia el carácter. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Fuertes cruces en el Senado en una sesión donde la economía ocupó el centro de la escena. Me considero una persona inteligente. Ahora, sin leer el proyecto, no creo que se pueda aprobar. Y como me mira sorprendido Pichetto, le digo, he escuchado al presidente de la comisión esta mañana que había incorporaciones de senadores que amablemente, que antes que asumieran la presidencia, ya lo estaban tratando. Supongo que en la comisión del Senado. Y que se incorporaron sugerencias de senadores. Le debo aclarar que a este interbloque no se le hizo ninguna consulta, ni ninguna opinión. En primer lugar, mi bloque no tiene por qué estar pidiendo permiso para interactuar con el bloque de diputados que representan los intereses de los gobernadores. Este paquete de reformas que fue debatido y van a seguir siendo debatidas todas las propuestas. Estamos desfinanciando la ANSES. ¿A favor de quién? De los empresarios. Yo no puedo subestimar a los gobernadores. Son gente que viene gobernando las provincias, tratando de defender el interés y los recursos en las provincias. Y fundamentalmente el cuidado del sector público y pagar a fin de mes los sueldos. Y cuando se sentaron a discutir con el gobierno nacional, lo hicieron pensando en el interés de sus provincias. No me gustaría, señora Presidenta, que alguna vez tuviéramos que salir como esa noche del 19-20 de diciembre con el presidente Alfonsín por la puerta de atrás y con la gente revoleando cacerolas sobre quienes salían de este parlamento. Quiero recordar acá, por si alguno no se da cuenta, que representamos los senadores. Representamos a las provincias. Bueno, esto va a ser caliente todo el año, porque una chica atrasó. Va a ser un desastre. Pero lo que dijo Gravia es cierto. Es una calidad de legisladora superior. Creo que hoy en el Senado, si manejas sujeto, vuelvo y predicado, ya te destacaste. Ya me pensé que te destacaste. Ahora, de cualquier modo, digo... Si no sos millonario, también. ¿Cómo? Si no sos millonario, también. Si no sos millonario, también. Pero lo que digo, Pichetto fue escribano de Cristina. Es una cosa que realmente cuando lo ves hoy convertido de alguna manera en un cruce, digo, la política se devalúa. Ahora, Facundo está enojado porque no le dan buena al presupuesto. Los primeros que no le dan buena al presupuesto son los gobiernos. Es una farta. Los presupuestos no existen. ¿Cómo que no? No existen los presupuestos. Los presupuestos han sido violados. Hay un economista destacado acá. No voy a decir nada. 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 El último presupuesto es el presupuesto histórico que más cercano estuvo. En cada meta planteadas, el presupuesto, el alejamiento de los objetivos, no existe precedente. Hay un promedio de baja entre los que se plantea el presupuesto y los gastos reales de alrededor del 18%. En la época de Cristina llegaba al 25% la diferencia. Bueno, pero en este caso la diferencia es del 2,3%. Fue el presupuesto más cercano donde estamos hablando del presupuesto... Pero un país... A ver. El presupuesto desapareció. Del 2016. Del proyecto de gobierno durante el kirchnerismo. Los 12 años del kirchnerismo... No había. Sí había, pero era una fórmula. Antes de dejar el mandato. Cristina firmó un decreto de necesidad y urgencia de ampliación del presupuesto donde en un solo lapicerazo subió 290.000 millones el gasto. Y de estos decretos había 10 o 12 por año. Te barrían y te reasignaban todas las partidas. El que terminó con el presupuesto como instrumento de política económica fue el kirchnerismo. Sobre todo. Antes también. Pero el presupuesto es que básicamente son los indicadores macroeconómicos que entiende cualquiera. cuánto vas a crecer, qué inflación vas a tener, Por lo menos un índice, un parámetro. Eso básico en el kirchnerismo y en otros periodos es cierto también. No, pero no se hacía. Pero el gobierno avanzó 17... El gobierno había puesto 17% de la inflación y son 24 y medio va a ser. Bueno, para... A ver, Aldo, respecto a los días que tuvimos durante 12 años... Aldo, bienvenido. Un gusto que estés con nosotros. Señor Aldo, economista de lujo. Sirve, no sirve, estamos regular, mal, porque hoy se celebra en el Congreso la parte final del año con un paquete que el gobierno salió a buscar. Esta reforma. Lo primero que hay que aclarar es que efectivamente con este gobierno las diferencias que estamos teniendo entre lo aprobado por el Congreso y lo que efectivamente se ejecuta están dentro de los normales en cualquier país del mundo. Sí. Siempre hay una pequeña diferencia. Lo que pasaba antes, lamentablemente, es que el Congreso aprobaba presupuestos que estaban dibujados a drede para generar mucho menos gastos, sancionar mucho menos gastos. ¿Por qué? Porque el Congreso hizo algo que no se debería hacer porque es inconstitucional, que es delegarle al Poder Ejecutivo que pueda gastar al presidente. sin necesidad de aprobado. Sin consultar al Congreso. Sin consultar al Congreso. Es bravo eso. Eso es inconstitucional. ¿Y por qué no derogaron las facultades delegadas? ¿Cómo? ¿Por qué el gobierno actual no deroga las facultades delegadas? Hay una mucha certificación. Nadie quiere. Bueno, ese es el punto. Nadie quiere. Nadie quiere. Ya se modificó. Hay una curva de reducción del artículo 37. Y va bajando. Hay una curva de reducción del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que es donde se... donde Cristina de Kirchner le hizo votar los superpoderes presupuestarios a su marido presidente cuando ella era senadora se modificó después de que se fueron los Kirchner y hay una reducción. No están eliminados totalmente pero van bajando y el objetivo es llegar a 5 puntos que es lo mismo que tiene la Ciudad de Buenos Aires en su constitución. Es decir, que el presidente de la nación o el jefe de la nación puedan desviar 5 puntos del total de presupuesto. Un país con 30% de pobres no se puede al lujo de cumplir un presupuesto. La verdad te lo digo sinceramente. Al contrario, habría menos pobres. Debería cumplirlo para combatir la pobreza. Sin cumplirlo no la bajamos. A ver, ya sé que no. Hagámoslo fácil. En un país que se precie de su calidad institucional y del respeto a sus ciudadanos que es un país que puede atraer inversiones y combatir la pobreza es el Congreso el que aprueba los presupuestos, los discute y los sanciona y el Poder Ejecutivo los ejecuta. si no vamos a respetar esas normas mínimas que son en definitiva respetar a los contribuyentes porque nuestros representantes son los del Congreso, son nuestros representantes los de los contribuyentes los que tienen que sancionar cómo se va a gastar nuestra plata. Bueno, a ver, el señor Diego Blancatelli ¿cómo que no había? 17% todos los que anotan Diego es impresionante. Sí, ya mirá, me quedé con todo esto notado para Margarita y lo guardo porque no pudo verlo así y así que de esto quería decir lo del presupuesto es una formalidad. ¿Qué? Es una formalidad. Digo, es algo que tienen que votar, debatir, más para acá, menos para acá. Pero es muy importante. No, pero es cierto, es el kirchnerismo lo que hay, es una formalidad, es así. Para ellos es así. Es la ley de ley. Fue un arranque irónico, lo que pasa es que nos anticipan siempre a todo porque están como buitres y no dejan terminar entonces no tiene sentido lo que estoy diciendo. Y es una formalidad porque en realidad después el gobierno hace lo que quiere. Si no alcanza la plata por un lado recorta por donde se le antoja, fue el caso, los jubilados 100 mil millones de pesos. Después hay partidas del presupuesto que fueron subejecutadas, que no se alcanzaron, que no se respetaron y que no se cumplieron. Entonces digo, lo votan, lo discuten y como no se quien dijo de todos ustedes, después al momento, creo que fue Chiche, después al momento de cumplirlo, esto verso. ¿Lo habrá sido durante el kirchnerismo? ¿Lo será ahora? No lo vamos a discutir, no perdamos tiempo porque hay cosas mucho más importantes para gatir. Por ejemplo, la centralidad de Cristina. La centralidad de Cristina va a estar siempre dada. Fíjense lo importante que hace dos años que es presidente Macri y si ustedes hacen una especie de sistema de auditoría en los medios de comunicación, de lo que más se ha hablado en estos dos años es de Cristina Fernández de Kirchner y se sigue hablando ahora. Se habló en este programa hoy solamente qué hace y qué deja de hacer. Si falta o va a asistir a las comisiones y a las sesiones, ahora se le toma asistencia a las comisiones también. ¿Cuánto tiempo habla? Si va a resistir, si se va a degastar, si la van a acompañar o le van a dar la espalda. Todo sobre el movimiento sobre Cristina Fernández de Kirchner. Es que es importante. Pero no te quepa duda y además opaca al resto. No te quepa duda que esa es importante. Y además opaca al resto. Lo bueno... Fue expresidenta. ¿Cómo querés que no sea importante? Está bien, tranquila. Es la expresidenta de todos. Y tendría que ser como en cualquier país de todos. Fue de todas. De todas, claro. Todos y todas. En cualquier país de Latinoamérica que esté Cristina en este recinto sería un honor porque le da luz. Porque uno de cada tres argentinos la aman y porque se retiró de una plaza con 500 mil personas. Un poco más de respeto. Alguien que está a una altura muy superior del resto de los senadores y que le da un bricio especial a esta discusión. A ver, Reato. Yo creo que no es honorarle. Yo soy el único que crees y aprender un poco de lo que creo que es es honorarle. Hay que disfrutarla mientras esté libre porque todo el año que viene uno de los temas para mí va a ser el tema del desafuero de Cristina. Ella también lo habló y lo digo de frente. Pero va a ser un tema porque está bien que Pichetto va a decir que no. Porque va a ser la economía mal y porque van a tratar de que ese sea el tema. Pero va a haber mucha presión social. Va a haber mucha presión social y va a haber gente que diga merece estar presa. Entonces para mí va a ser un tema del 2018. No importa que la gente opine lo que la justicia diga. Bueno, pero la gente tiene importancia. Para mí Macri no tendría que ser presidente y yo lo que opine no tiene nada que ver. Perdón, es un tema importante o no su panorama judicial. No, es que a mí lo que me parece que, a ver, Diego dice que está respaldada por tres millones y medio de votos. Es cierto. Que tiene una oratoria lucida. Es cierto. Ahora, honorable, que es la palabra que acabas de usar. Yo sinceramente no concuerdo. A mí me parece deshonroso que una representante que está en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, esté procesada en tantas causas. El presidente asumió procesado. ¿Te pareció horroroso también? No, pero escuchá las causas que te voy a nombrar. Te pareció horroroso. Incluso la más grave de todas, encubrimiento del peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica. Esa es la causa que probablemente va a llevar a discutir el desafuero de Cristina. Qué honorable, de qué enorme hablan que un expresidente de la Nación tenga en su haber semejante cantidad de causas judiciales que tienen que ver con corrupción y muerte. Tragedia de once, por ejemplo. Que tienen que ver con encubrimiento de un atentado terrorista. A mí no me parece que eso sea honorable desde ningún punto de vista. Está el señor Francisco Cafiro con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo? ¿Cómo?